Bienvenidos a un lunes de inversiones, un lunes más donde les damos tips para que inviertan de forma segura e inteligente y tengan una excelente rentabilidad. En el video anterior les hablé de que era más importante cuando uno va a invertir, si la ubicación, el diseño o la distribución de la casa. Muchos me contestaron, gracias por sus mensajes. El factor principal o medular para una buena inversión es la ubicación, así es. Como bien comentan nuestros inversionistas extranjeros, lo que he hecho, lo que he hecho, lo que he hecho. ¿Por qué ellos tienen esa mentalidad? Porque como bien comentan, a una propiedad la pueden reparar, la pueden modernizar, la pueden actualizar, remodelar, cambiar, prácticamente le pueden hacer casi todo. Pero lo que no les pueden hacer y nunca lo van a poder hacer es cambiar su ubicación. Por eso, cuando uno va a invertir casi el 70 o 80% elige una ubicación. Se basa en adquirir una propiedad con muy buena ubicación porque eso le garantiza que su inversión sea un éxito y tenga una excelente rentabilidad. Nos vemos el siguiente video la próxima semana. Que tengan una excelente semana todos y cualquier duda que tengan respecto a inversiones en bienes raíces, contáctenos. Soy Juana Martín de Grupo Inmobiliario Mérida.